Poner cinco alarmas, ¿me pasará solo a mí o le pasará a dos? Sí, mi hijito, también me pasa. A mí, siempre, todas las mañanas. A mí también. ¿Seré la única que le cuesta despertar a los niños? A mí me pasa. Siempre me pasa. A mí también. ¿Seré yo el único que toma desayuno en la pega? Sí, todos los días. ¿Seré el único que prende el matinal para levantarse? No eres el único. Uy, no me lo pierdo. Siempre. ¿También? Sí, siempre. No me lo pierdo. Lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Por eso aquí les damos los muy buenos días a todos.